Hola, bienvenidos, bienvenidos todos sean ustedes, señores y señoritas, bienvenidos, sean bienvenidos. Eh, por aquí vengo, ah. Veo algo caído, un pilar caído. Ok, por aquí llegué. Puedo ver lo que parece ser... ¿Un puente? ¡Ugh! Y no, se parece como a este puente. ¿Y es hora de correr? ¡Lo vi, lo vi! ¡Ah, me alcanzó! ¡Ah, que no corra! Espera. ¿Espera qué? ¿Que no corra? ¿Nos gusta perseguir cosas o qué? Tengo... Tengo esta cosa. Mmm... Podríamos intentar por acá. ¡Espera que no corra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Pero si no corrí! Ok, escóndete y espera. Ah. Ok. Voy a seguir las indicaciones del señor fantasmita. Escóndete y espera. Es todo lo que tengo que hacer, seguro. La primera vez que jugué, creo que tenía más oscuro el juego y no vi esto. Y me caí. ¿Si caes en eso y mueres? Porque... Sí, no quería usar el aceite porque... Pues iba... ¡Ah! Tengo un insecto encima. Oh. ¿Por qué me estoy muriendo de un golpe? No debería poder aguantar más de un golpe. No debería poder aguantar más de un golpe. Seguir la orilla creo que es lo mejor. Seguir la orilla de la pared. Ok. Ok. Me escondo y espero. Estoy escondido. Estoy escondido. Mostrito. Mostrito. No me puedes ver. Estoy escondido. Lo juro. Aunque te oigas más cerca. No, no estás. No, no estás. No estás cerca. No. 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 Aléjate. Supone que tampoco lo debes de voltear a ver. No puedo hacer nada. No me ocurriré... No puedo. No puedo. Ok. Enciendo la luz para que me vea. Ok, ya estoy perdido Oh, ahí hay algo Una puertita Una puertita mágica Sí, a mí se me figura que este juego Realmente no Realmente no debería incluir monstruos No sé, no sé curioso Nada más, se me hace que nada más están ahí por Ah, porque sí La puertita es buena para mantener tu víctima still durante el procedimiento No, no te preocupes El cuerpo humano es mucho más resiliente Ok Estaba explicando cómo funciona la tortura de la rueda Esto es algo innecesario Esto es algo innecesario ¿Qué rayos? ¿Por aquí brilla algo? No hay nada más ¿No hay nada más o qué? Ok, vamos a leer La tortura de la rueda Los miembros del asesino Fueron atados Al Spokes A las partes de la rueda Ellos movieron la rueda lentamente Pero Con el intento de que La cuerda Asegurada Asegurara sus Sus pies La cuerda asegurada Alrededor de sus pies Se estirada Se estirara Y Usiera Y Quebrara el hueso Él Ya no podía Ya no tenía la fuerza para gritar Los dos hombres Lo veían Sabiendo Que quién sabe qué Eh, sí Eso Creo que no había nada más Ahí Solo nos falta Solo nos falta un cuarto Una pieza Pues bien Ok 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 ¿Dónde está la lámpara Que prendí Hace rato? A ver si no me encuentro Algo Ok Ya no debería importarme Si me encuentro Algo ¿Dónde estaba El último lugar? Ya, ya vengo Este es un buen escondito Aquí atrás Yo no estoy aquí Bueno, supongo Que esta es La idea De tener Los monstruos Tenerte Preocupado ¿Qué? ¿Qué crees China? ¿Qué? No Pone que no me encuentres Si No Me encuentres Ya Ya Una vez que te acostumbras a esto Ya está Ya se te figura Que tarda demasiado Puedo ir al refri Hacerme un sándwich Y a la cocina Hacerme un sándwich Regresar Y todavía no No ¿Qué te acercaron? ¿Qué te acercaron? ¿Qué te acercaron? ¿Qué te acercaron? Pone que acercaron? ¿Sabes Ok, se va a ir a la derecha Izquierda, perdón Parece que cada que me muevo Lo hago que se acerque otra vez El monstruito, el monstruito El monstruito no me quiere alejar No, no, no Qué aburrido, monstruo Ah, ya está, se me está quitando Ok Se le quitó lo que tenía Que le dolía la cabeza Antes le temblaban las manos Y le dolía la cabeza Ahora nada más tiene un pequeño dolor De cabeza Y les quiero recordar De una vez que Se les olvide Si quieren comentar, comenten Denle like Suscríbanse Compartan el video con sus amigos Compartan el video con el monstruo No me dejan paz Ok, volteé a ver la pared A lo mejor Volteé a ver la pared Oh, la pared Es tan bonita Tú y yo Seremos los mejores amigos Oh, sí Pared Ya no te dejaré solo Nunca más Digo, sola No me voy a ver la pared Tampoco puedo volver a ver la pared Ok No me aburrí No me aburrí De estas cosas No, mira Ah, sí ¿O no? Hay una forma de subirse esto No me acuerdo cómo Va a caer Se ven la forma Oh, lo logré No, no te matas No hablas Bueno, ahí decían No corras, ¿verdad? Pero Bueno, sí Ya lo intenté eso Yo intenté no correr Y quedarme quieto Digo Caminar Y correr No funcionó Aquí es donde estaba Hace rato ¿O qué? ¿Cómo pones tú? La verdad Aquí no he estado Definitivamente Definitivamente Aquí no había estado Antes Son buenas noticias Y malas noticias Estoy ahí Bueno, creo que ya Aquí es buen momento Para Entrar aquí Muy bien Creo que esta es La peor tortura De todas Quizás solo sea Mi Mi preferencia Pero sí Creo que esta es Una de las peores torturas Las peor Porque Para Aunque en este como que está más tranquilo No hay ruidos extraños Ni nada El traidor no sabía que pensar Del toro de cuero Mientras fue forzado a entrar en él Solo cuando el calor del fuego Empezó a quemarle la piel Y cocinar su carne Fue cuando se da cuenta que Que eso era su tumba Sus gritos de dolor Tían eco adentro de la cámara Y atravesaban a través del complejo El instrumento complejo que ha sido La cabeza del toro Fuera del hombre No entendí eso último Sí, creo que ser quemado De esta forma es Todas las torturas Son horribles Pero esa creo que es de las peores Es la peor de las De las tres torturas Bueno Ya tenemos todo lo que necesitábamos Ahora hay que salir de aquí Salir de aquí Lo cual No recuerdo Por donde deberíamos Por donde deberíamos de salir Por allá venimos Checkpoint De hecho hay algo curioso al respecto Este lugar De cierta forma Si te mueres Te regresan automáticamente a la entrada ¿Dónde estoy? Oh rayos Otra vez Ponerme acá atrás No estoy A ver si este no tarda Cuatro horas O la pared Ahí sí Yo nunca le he dicho esto A otra pared Pero Eres Eres una pared muy bonita Otra vez No creas que le digo eso A todas las paredes ¿Ya? ¡Soy libre! O tal vez no Creo que por aquí está el puente Creo que por aquí está el puente O eso quisiera Sí, ahí está Sí, ahí está Está por aquí Sí, lo logramos Justo a tiempo Ah, la luz No La luz Ok, vamos a regresarnos Allá Porque ya lo digo La nave Que gracioso Ah, no la luz Ha ido muy lejos El hombre A su... ¿Qué? Estaba sofocado Y no podía respirar más Ah, no No, no, no No, no, no Ah Crees que iba a cambiar Ah, ¿tú estás? Increíble You found Vyre's recipe Then there might still be a challenge Listen carefully Alexander is working on opening a game A la puerta a otro lado, es que él quiere ir. Si pudieras poner tu angustia al lado, déjame abrir el portal antes de que te desechas. Déjame pasar por el dead dead. Por favor, encontré los ingredientes que tiene la tonalidad de este tipo, y lo hagas antes de que te asombre todo. La barrera que te mantiene de la Innocentum será solo por un tiempo corto. Si no hay tiempo, a menos que todo esté cuidado antes de que te asombre todo, no podrás salvarlo. Ok, quiero que lo salve, que no sé qué, que no sé qué tanto. Bueno, estoy checando, ok, rápidamente. Bueno, esto fue todo por este video, no olvide. No olviden comentar. No olviden comentar. Pero si pudieras encontrarlo en tu corazón, para recoger los ingredientes para que te asombre todo, antes de atravesar los ingredientes, podría todavía haber una oportunidad de salvarme. Por favor, mi pecado está en tus manos. Ok. Ok. ¿Qué hacía? ¿Qué hace? Bueno, aquí lo quiero dejar, otra vez, en este lugar. No olviden comentar, darle like, suscribirse y compartir el video. Nos vemos en el próximo video de Jugando con Anglish, Jugando Amnesia. Nos vemos. Bye, bye. Que tengan un buen día, noche, tarde, etc. Y se la pasen bonito. Bye. Me cae mal que haga eso. Bye. 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 Gracias.